Año 2011. Aeropuerto Toronto Pearson, Canadá. De repente un pasajero se siente mal. Una ambulancia lo traslada hasta el hospital más cercano, pero muere poco después de un fallo cardíaco. Se trataba de Donny George Ejurkana, antiguo director del Museo Nacional de Irak. Dedicó los últimos ocho años de su vida a buscar las antigüedades y obras de arte sacadas ilegalmente de su país durante la invasión de las tropas estadounidenses. Había volado hasta Canadá para dar una conferencia sobre el destino de las colecciones perdidas. Durante la guerra de Irak salieron ilegalmente del país alrededor de 15.000 objetos de diferentes épocas. Reliquias de Ur, Sumeria, Babilonia, Asiria. Casi todos procedentes de la antigua Mesopotamia, considerada la cuna de la civilización. Muchos de los tesoros sustraídos valen millones de dólares. 15.000 piezas son muchas para cualquier museo. En el año 2003, Donny comenzó a confeccionar una lista de todos los objetos desaparecidos para evaluar el alcance de las pérdidas e iniciar la reconstrucción del museo, que era y sigue siendo uno de los más importantes de Oriente Medio. La repentina muerte de Donny George sorprendió a sus colegas y amigos. Con 60 años, el antiguo director del Museo Nacional de Irak se dedicaba a dar conferencias por todo el mundo. Jamás dijo tener problemas de salud, y menos aún de corazón. No sabía cuál era su estado de salud, nunca me comentó nada al respecto, pero en general parecía un hombre muy fuerte. El saqueo del Museo Nacional fue un duro golpe para la cultura iraquí. Tras seguir el rastro de algunas de las colecciones por todo el mundo, Donny George descubrió que la mayoría de las piezas habían terminado en Estados Unidos. En sus conferencias y entrevistas para la televisión, el antiguo director no oculta sus sospechas. El plan para robar los objetos más valiosos se trazó antes de que las tropas estadounidenses invadieran Irak. ¿Habrían tenido estas acusaciones seco en Canadá? No lo sabremos nunca. Compartíamos una misma misión, encontrar los tesoros robados y devolverlos al pueblo iraquí. No tengo palabras para describir el valor y el heroísmo que mostró Donny en el desempeño de esa tarea. Según los datos que maneja la Interpol, el mercado negro de antigüedades es el tercero en importancia después del tráfico de armas y el de drogas. El negocio clandestino del arte mueve anualmente entre 6.000 y 8.000 millones de dólares. Como ocurre con el narcotráfico, la red de comercio ilegal abarca todo el planeta. Y salpica a personas con gran influencia en los negocios y en la política. Irak, 2003. El ejército estadounidense ocupa el país. Tras varios bombardeos aéreos, Bagdad, la capital, se rinde. El caos y la anarquía reinan en la ciudad durante varios días. No hay policías en las calles, los soldados no tienen superiores a los que recurrir, y las agencias gubernamentales están cerradas. Multitud de ladrones se dedican a robar en casas, tiendas y supermercados. El 14 de abril se produce el saqueo del Museo Nacional de Irak, que custodiaba la mayor colección de reliquias y antigüedades del país, un verdadero tesoro del Oriente Medio. Cientos de ladrones entraron en el museo, y ante los ojos horrorizados de medio mundo, se llevaron todo lo que encontraron a su paso. En general, sustrajeron piezas de menor valor, aunque es difícil decir que hubiera algo de poco valor o de menor valor en el museo iraquí. Aunque parece un saqueo espontáneo, el personal del museo se sorprende al ver que los ladrones dejan las reproducciones de estatuas antiguas, y se llevan las piezas originales. Además, la puerta de la cámara acorazada no parece haber sido forzada. Quien la abrió sabía lo que hacía. Entre los escombros se encontraron herramientas usadas habitualmente por los ladrones. Algunas de las piezas fueron extraídas con sumo cuidado de sus vitrinas. Todo indica que se trataba de auténticos profesionales que se habían preparado para la ocasión. Entraron en el museo. Recorrieron las 28 galerías. Y fueron escogiendo, de entre lo expuesto, las mejores piezas. Era como si hubieran ido de compras con una lista. Esa lista, como se descubrió después, se redactó en Ginebra, Nueva York, Londres, París y Tokio. El saqueo del Museo Nacional de Irak no es un desastre cultural aislado. Esta clase de expolio es común en los conflictos armados, e Irak no iba a ser una excepción. Mientras los vándalos rompían las vitrinas, los ladrones más expertos iban escogiendo los objetos de mayor valor. La impresión era que iban buscando unas piezas determinadas. La famosa arqueóloga egipcia Salima Ikran también habla de la lista que los saqueadores podrían haber llevado. Fueron a por objetos muy específicos, como si llevasen una lista. Destruyeron muchas cosas y se llevaron pocas. El destrozo tiene una razón de ser. Así se consigue que las reliquias que quedan intactas adquieran aún más valor. Egipto, 2011. Mientras algunos claman contra el régimen de Mubarak, otros irrumpen en el Museo Nacional del Cairo. Dos años después se reanudan las protestas y una vez más se reproducen los saqueos, esta vez en un museo de El Minya. Siria, 2014. Solo han pasado unos meses desde que estallara la guerra y un tercio de los museos del país ha sido saqueado. Unos años antes, en 1996, una multitud arrasó el Museo Nacional de Afganistán en Kabul. Desapareció el 80% de su colección. Durante estas dos décadas, las piezas del museo han ido apareciendo en Alemania, Suiza y Japón. Se trata de objetos muy valiosos. En Afganistán no hay muchos arqueólogos. Y nuestro conocimiento del pasado del país, que es rico y diverso, ha sido siempre bastante limitado. Fue una gran pérdida. Salima Ikram también busca colecciones robadas, como hacía Donnie George antes de morir en circunstancias sospechosas. En un principio estuvo de acuerdo en aparecer en este reportaje, pero al poco tiempo de comenzar, puso fin a la entrevista de manera abrupta e inesperada. Afganistán es un país inmerso en una terrible guerra. Y se han producido saqueos por todas partes. Puede que tengan muchos... No sé. Lo siento, prefiero no seguir. Los afganos podrían matarme. Corta. ¿Tan poderosos son los marchantes del mercado negro como para iniciar guerras y asesinar a quien les apetezca? ¿Cómo funciona esa red criminal? ¿Qué camino siguen las piezas robadas para terminar en alguna colección privada o en la sala de algún respetable museo? En esta región al noreste de Roma hay un típico pueblo italiano llamado Isola Farnese. Hace 2.500 años, aquí se encontraba Beii, la ciudad más rica de la Liga Etrusca. Sobre las antiguas tumbas se levantan ahora modernos hoteles, casas y parques infantiles. Es casi imposible excavar aquí sin toparse con algún tesoro antiguo. Todo comienza con los saqueadores de tumbas. Por lo general llevan unas varas largas y punquiagudas. Con ellas tantean el terreno y las introducen en el suelo. Cuando una vara golpea una tumba, se oye un sonido sordo. Después los tombaroli llaman a los excavadores para que retiren la tierra por la noche. Regiones con un pasado de renombre en países como Siria, Turquía o Egipto, son una importante fuente de ingresos para los arqueólogos negros. Este comercio ilegal es tan popular en Italia que incluso han acuñado un término especial para ellos, tombaroli. Estos delincuentes sin escrúpulos buscan piezas de gran valor y no les importa ganar dinero a costa de expoliar el patrimonio histórico de su país. Cuando las excavaciones las hacen los arqueólogos de verdad, antes se realizan muchos trabajos previos de preparación, mientras que los saqueadores a veces llegan a usar máquinas excavadoras. No les importa destruir una tumba con tal de conseguir lo que buscan. Los tombaroli venden el botín a los ricetatori, los que reciben la mercancía, que están en contacto con los clandestini, los contrabandistas que pasan por la frontera objetos de valor incalculable. Y esto es solo el comienzo. Existe toda una red en la que, además de los saqueadores, también participan casas de subastas y conservadores de museos. Todos trabajan bajo el principio de que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Peter Watson ha realizado muchas investigaciones periodísticas. En el año 2008, una de ellas concluyó con un libro sensacional, La conspiración de Medici. En él habla de una red que durante 30 años ha estado sacando antigüedades de Italia y las ha vendido por todo el mundo. Los miembros de este círculo actuaban con gran osadía y confianza en sí mismos, pero lo que más sorprendió a todos fue el sucinismo. Llegaron a romper en pedazos reliquias de mil años de antigüedad para sacarlas del país. Luego guardaban los fragmentos en bolsas de plástico. Que rompieran los objetos y guardaran los pedazos fue lo que más me impresionó. Jamás me habría imaginado algo así hasta que lo vi. Te enteras de esas cosas y luego te preguntas ¿Quién quiere un jarrón roto? Pero entonces descubres que esa gente cuenta con restauradores que esperan el material al otro lado de la frontera. Son verdaderos expertos capaces de recomponer el objeto como si nada. Pueden estar varios meses recomponiendo una vasija cuyo valor oscilaría entre los 200.000 y los 2 millones y medio de dólares. Este método se hizo tan popular que también comenzaron a romper frescos para sacarlos del país en furgonetas como si se tratara de escombros. Los investigadores encontraron fotos de unos preciosos frescos que cubrían toda una pared. Estaban intactos. Y en las siguientes imágenes se veía la misma pared italiana pero sobre una mesa rota en pedazos. Fue algo asombroso, increíble, imposible. Los hallazgos de los arqueólogos negros en teoría son propiedad del Estado pero la realidad es que se mantienen fuera de la legalidad. Si una pieza antigua y de gran valor no figura en alguna lista, en algún lugar, simplemente no existe. Sin embargo, las piezas expuestas en los museos de Oriente Medio se incluyeron en la base de datos del registro de obras de arte perdidas y ahora se sigue su rastro por todo el mundo. En el año 2003, el coronel del ejército estadounidense Matthew Bogdanos fue uno de los militares que ocuparon Bagdad. Ahora intenta corregir los errores cometidos por sus compatriotas. Lleva más de 10 años investigando el paradero de las colecciones robadas del Museo Nacional de Irak. El objetivo es devolverlas a su pueblo y para conseguirlo a menudo ha tenido que arriesgar su vida. He pasado los últimos 10 años cazando antigüedades y he arriesgado la vida tantas veces que ya he perdido la cuenta. Dudo que haya nadie más implicado que yo en la recuperación de las piezas robadas, aunque por supuesto no soy el único, pero yo soy el que más se ha arriesgado. ¿Por qué este militar americano está tan preocupado por el destino de la colección de Oriente Medio? Matthew proviene de una familia de anticuarios, es licenciado en filosofía y letras y tiene un máster en estudios clásicos, aunque finalmente decidiera consagrar su vida al ejército. Se retiró con la graduación de teniente, pero cuando en el 2001 el atentado de las Torres Gemelas casi acaba con su familia, decidió regresar al cuerpo de marines. En Bagdad, por casualidades del destino, se reencontró con el mundo del arte. Le ordenaron proteger el Museo Nacional el día después del saqueo. Aquella gente sabía muy bien lo que estaba buscando. Llegaron a Bagdad en avión o por carretera unos días antes para preparar el asalto. Vieron en la guerra la oportunidad de sus vidas. Matthew Bogdanos es el mayor experto estadounidense en el comercio ilegal de antigüedades y obras de arte. A petición de un tribunal, declaró como perito sobre la situación actual del mercado de tesoros robados. Es un complot entre expertos marchantes y coleccionistas que prefieren cerrar los ojos ante la posible procedencia ilegal de las obras de arte que compran. Según Bogdanos, las piezas robadas salieron hacia Occidente a través de Siria. La ruta escogida era peligrosa y larga. Envolvieron los objetos y los colocaron en contenedores con otros productos como patatas o ropa. Esos productos son los que se declaran. Las obras de arte las ocultan debajo para ser luego exportadas a cualquier lugar del mundo. A veces incluso viajan dentro de valijas diplomáticas. Las guerras y las revoluciones siempre han sido una gran oportunidad para engrandecer las colecciones privadas. Esto es la Unión Soviética a finales de los años 20. El país aún no se ha recuperado del shock de la guerra civil. Hambre, pobreza, ruina... Pero el Hermitage sigue brillando con lujo imperial. En su interior se guardan obras maestras de Tiziano, Rembrandt, Rafael, Giorgione, Jan van Eyck, además de muchos otros objetos codiciados por numerosos coleccionistas privados. Y no son pocos los millonarios dispuestos a hacerse con esos tesoros. Andrew Mellon, hombre de negocios estadounidense, Kalush Gulbekian, magnate del petróleo de origen americano, Armand Hammer, empresario, todos buscan cómo acercarse a la nueva élite soviética. Sin embargo, los mejores intermediarios los encuentran entre la intelectualidad rusa. La decisión de vender corrió a cargo del Consejo de Comisarios del Pueblo. Entre los promotores de la venta se encontraban Maxim Gorky, su mujer y otros intelectuales que trabajaban con los bolcheviques, aunque ellos no fueran especialmente fanáticos. La agencia Antiquariat se creó para dar salida a las obras del Hermitage. Durante años se vendieron numerosos objetos de plata y bronce, esmaltes bizantinos, monedas antiguas y miles de cuadros. El mercado mundial se vio inundado de tesoros de la Rusia zarista. Los precios bajaron drásticamente debido al aumento de la oferta. Obras maestras de valor incalculable se vendían a precio de saldo. Pero a escala nacional, el margen de beneficio era demasiado escaso para ayudar al país a salir de la ruina. En los años 20 y 30, el gobierno soviético cometió un crimen contra la cultura rusa. La excusa del gobierno fue que lo hicieron para garantizar la industrialización del país. En primer lugar fue un error político porque cualquier gobierno que venda su patrimonio histórico y cultural queda mal a los ojos del resto del mundo. Fue una vergüenza para el país. El personal del Hermitage comprendía la magnitud del desastre pero no sabían cómo detener el saqueo. Se jugaban demasiado. La libertad y puede que incluso la vida. En 1932, Joseph Orwelli, afamado académico y orientalista planteó cómo atajar el problema de una vez por todas. Era el director de la sección oriental. Habló con Stalin sobre la situación del museo apelando a su ascendencia y a su alma orientales y consiguió que se detuviera la sangría. Todas las colecciones que ya estaban preparadas para salir a la venta se declararon relacionadas con Oriente y a partir de ese momento fueron intocables. De esta forma el Hermitage aguantó dos años más hasta que la agencia Antiquariat quedó finalmente disuelta. Muchas de las antiguas joyas del Hermitage ahora forman parte de la colección permanente de la National Gallery de Washington. Están expuestas con mucho mimo y cuidado y cualquier ciudadano ruso las puede ver si está dispuesto a cruzar el océano, claro. Después de la revolución hubo una nacionalización que a priori era ilegal pero que tuvo un efecto positivo al menos en ese caso. Las colecciones no desaparecieron. No fueron destruidas durante la guerra ni saqueadas o vendidas a coleccionistas sin escrúpulos, a nuevos ricos o a miembros del gobierno. Las compraron los museos. Sin embargo, las colecciones robadas en Oriente Medio desaparecieron en el laberinto del mercado negro internacional. Las antigüedades y las obras de arte adquiridas de manera ilícita suben de precios y se venden de forma legal. Pero ¿cómo se legaliza un objeto robado? Es muy sencillo. En muchos países algunos delitos prescriben pasados unos cuantos años. Si alguien guarda un objeto robado de forma pública y continua durante cierto tiempo su posesión acaba siendo legal y por consiguiente su precio sube. Lo mejor es guardar el objeto entre otras obras de arte para que no llame demasiado la atención pero sin ocultarlo. También es importante dejar constancia de la fecha en la que se adquirió la pieza. Un objeto obtenido de forma ilegal puede permanecer en una modesta tienda de antigüedades o en una galería grande y bien conocida. Digamos que hay galerías en grandes ciudades con impresionantes colecciones legales pero que en sus almacenes guardan objetos ilegales. De modo que las piezas legales la infraestructura legal de distribución los contactos con marchantes y la experiencia en la importación y exportación de objetos legales todo eso se usa para traficar con objetos ilegales. Los grandes traficantes del mercado negro también utilizan instalaciones especiales. Enormes almacenes de aduanas situados en los grandes aeropuertos de todas las capitales. Se usan para guardar objetos en tránsito pero los traficantes los utilizan para ocultar cuadros, estatuas y antigüedades. Estos objetos se empaquetan en cajas y se arrinconan en alguna esquina hasta que prescriba el delito. Este periodo difiere dependiendo del país. Por ejemplo en Suiza era de 5 años hasta hace muy poco en Rusia en cambio de 25. Por eso los traficantes prefieren dejar las piezas robadas en Europa. Los coleccionistas rusos si compran en Europa intentan dejar las obras allí. Me refiero sobre todo a los depósitos de almacenaje de los aeropuertos. Instalaciones especiales donde se puede guardar una gran cantidad de obras de arte. Esa es la mejor opción. Se compran en Europa y se dejan allí. Los almacenes de aduanas de Ginebra sirvieron de gran ayuda al mayor traficante de arte del mundo Giacomo Medici el protagonista del libro escrito por Peter Watson. Allí montó sus talleres por los que pasaron miles de objetos valorados en cientos de millones de dólares. tenía 25.000 piezas almacenadas. Era una persona muy metódica. Guardaba fotos Polaroid de todos los objetos que habían pasado por sus manos. Según sus archivos parece que muchas de esas piezas ahora se exhiben en el Museo Metropolitano, en el de Boston y en el Getty entre otros. descubrimos que esas infraestructuras eran más importantes de lo que habíamos pensado en un principio. Medici fue detenido en 1995 cuando intentaba vender tres estatuas de mármol romanas robadas a un coleccionista privado. Los carabinieri registraron sus almacenes y talleres y encontraron decenas de miles de reliquias de origen griego, romano y etrusco. El valor de las piezas más antiguas alcanzaba los dos millones y medio de dólares. Resultaba evidente que Giacomo Medici era culpable y sin embargo se necesitaron nueve años para llevarlo a juicio. Giacomo Medici es una de las maravillas de este mundo. Parece un tipo rústico, un agricultor o un granjero, pero es un gran embaucador. El tribunal lo condenó a diez años de cárcel y le impuso diez millones de multa y sin embargo no solo no ha pagado ni un céntimo, sino que además no ha pisado la prisión. Tiene amigos importantes. Hasta hace solo unos años, Michel Van Ryn se dedicaba al mismo negocio que Giacomo Medici, traficaba con antigüedades y obras y obras Entre las piezas que supuestamente han pasado por sus manos estaban el evangelio de Judas, frescos y mosaicos de monasterios ortodoxos de Chipre, objetos de plata del imperio romano y reliquias de la época de los conquistadores españoles. Me dedicaba a blanquear antigüedades robadas. Siempre hay algún país que ya sea por pobreza o por falta de interés en el arte cristiano, por ejemplo, te deja hacer lo que quieras y puedes sacar cosas porque les da igual lo que exportes. Su negocio creció rápidamente, pero un buen día Van Ryn dio un giro total a su vida. Comenzó a dar entrevistas para hablar de la red criminal que operaba dentro del mundo del arte y creó una página web para seguir el rastro de las antigüedades robadas. Las amenazas anónimas no se hicieron esperar. Me dispararon dos veces. Me acuchillaron. Ya me daba por muerto. En una ocasión dejaron fotos de mis hijos bajo la puerta de mi casa y comprendí lo que querían de mí. Cedí, cerré la página web, se acabó. Los objetos exclusivos y muy caros con los que trabajaba se vendían mal si no estaban documentados. Entre sus clientes había expertos en arte e incluso grandes museos. El antiguo marchante de arte afirma que no es tan difícil falsificar esos documentos. Solicitas una búsqueda en la base de datos del registro de obras de arte perdidas con la excusa de que es un regalo de tu abuelita y quiere saber si se trata de una falsificación o no. Y si te contestan qué suerte tener algo así no figura en nuestras listas ya puedes tantear algún museo o coleccionista porque estás limpio. Sé que es una vergüenza los artículos que no figuran en ningún listado deberían estar mejor controlados. sin embargo adquirir una obra robada también puede significar la ruina para un coleccionista. Esta es la historia de uno de los tesoros más hermosos de la antigüedad el tesoro de Sepso. En 1976 en Hungría cerca del lago Balatón se encontraron unas valiosas reliquias de plata del imperio romano tardío. Su belleza era asombrosa. Se trataba de 14 piezas entre platos y vasijas. Todas eran de plata de gran tamaño y estaban decoradas con escenas de poemas antiguos representaciones de dioses y animales mitológicos. El tesoro que había pertenecido a un rico gobernador y general romano fue descubierto de forma clandestina en una excavación arqueológica por un joven aldeano llamado Joseph Sumer que se hizo rico de la noche a la mañana. El joven se compró ropa nueva y se pasó a la cerveza de importación pero al poco tiempo lo encontraron ahorcado. Bueno, en lo que se refiere al tesoro de Esepso lo cierto es que me lo ofrecieron. Sentí lástima por aquel chaval al que asesinaron el pobre chico que descubrió el tesoro. ¿Por qué no negociaron con él? ¿Por qué no le compraron el tesoro? Si le hubieran pagado 100.000 dólares se habría conformado y habría vivido como un rey el resto de sus días pero lo mataron. Son gentuza los conozco bien son criminales y cuentan con la protección de gente importante. Uno de ellos vive ahora en Zurich en Suiza. Nadie creyó que Joseph se hubiese suicidado. En los siguientes años murieron cuatro hombres más a causa de ese tesoro. Hablamos de varias muertes sospechosas en 1980. Las investigaciones que se llevaron a cabo revelaron que había una conexión entre los crímenes y el tesoro. La policía encontró los cuerpos pero el tesoro desapareció sin dejar rastro. Poco después alguien en el mercado negro comenzó a ofrecer piezas sueltas del tesoro. En el mercado ilegal del arte también hay grandes expertos. Anton Kalic un marchante de arte de origen serbio y residente en Viena compró todas las piezas. De nuevo completo el tesoro siguió su camino por las vías secretas del tráfico ilegal de arte. Logró sacar ilegalmente las piezas del país. La historia circula desde hace ya 40 años y Hungría lleva ya 25 años tras el tesoro. En 1982 un coleccionista británico Lord Spencer Douglas David Compton compró el tesoro de Sepso por 3 millones de libras. Mi buen amigo Dick Ellis de Scotland Yard investigó el caso. Fue un asunto complicado. Lord Spencer tenía un agente de seguros que trabajaba para la reina. Todo eso sucedió justo después de la muerte de la princesa Diana. no quisieron problemas e hicieron la vista gorda. Lord Spencer se quedó con el tesoro a cambio de unos cuantos millones más. Dos años después Lord Spencer decidió vender el tesoro al Museo Getty por 10 millones de dólares. Sin embargo al final el trato no se cerró porque en el museo descubrieron que la documentación estaba falsificada. Siete años después Lord Spencer intentó vender el tesoro de nuevo esta vez a Sotheby's y tampoco tuvo suerte. Hungría, Líbano y Yugoslavia reclamaron las piezas. Tenemos tres pruebas arqueológicas de su origen húngaro. La palabra pelso el nombre romano para el lago Balatón inscrito en uno de los platos del tesoro sobre el agua y junto a un pez. La segunda prueba es un cuadrípode de plata que ahora se expone en el Museo Nacional Húngaro de Budapest. Es de la misma época que los platos y tienen los mismos adornos. El cuadrípode se encontró en 1873 muy cerca del lugar donde Josep Sumek excavó un siglo después y la última prueba es un caldero de bronce que contenía las piezas y que era típico de la región. El aristócrata británico dijo que aquel tesoro no había sido una inversión rentable sino más bien una fuente de problemas y demandas judiciales. Al final Lord Spencer eligió el mal menor. Admitió las conclusiones de los peritos y devolvió el tesoro a Hungría. Las autoridades británicas dieron su permiso para que las piezas salieran del país. Hungría pagó una especie de compensación a su dueño anterior por los daños morales y los gastos ocasionados aunque por supuesto esa compensación no ascendía al valor total del tesoro que es incalculable. Así fue como lo recuperamos al menos siete de las catorce piezas. Seguimos negociando para conseguir el resto. Ahora el tesoro de Sepsos se exhibe en el parlamento húngaro como patrimonio cultural del país y los anteriores dueños solo consiguieron muerte, decepción y en el mejor de los casos pérdidas económicas. El comprador final no siempre es consciente de que está adquiriendo una pieza robada pero todos los coleccionistas deben conocer el origen de los artículos que compran. Ahora sabemos que parte del dinero generado con la venta de antigüedades iraquíes, sirias y afganas ha terminado en manos de Al Qaeda, el Estado Islámico, Irak o los talibanes. Hace ya tiempo que están cambiando arte por armas. En el año 2003 cuando seguíamos el rastro de las piezas robadas en el Museo de Irak descubrimos algunas al detener a grupos de extremistas radicales. No era raro encontrar antigüedades robadas en sus escondites. Por todo el Medio Oriente los terroristas están cambiando obras de arte y antigüedades por dinero y armas. Todo aquello que los talibanes no han destruido lo están usando para financiar sus actividades terroristas. Después de un tiempo los artículos robados pueden pasar a alguna casa de subastas de cierto renombre como si fueran legales. todas las casas de subastas importantes desempeñan un papel crucial en este negocio cuidan su reputación y tienen expertos del más alto nivel. Cuando alguien compra un artículo en una subasta lo hace creyendo que no es robado ni se trata de una falsificación pero esto no siempre es así no ocurre con frecuencia pero sucede. En primer lugar las casas de subastas tienen derecho a vender los artículos públicamente o en privado. Es más se venden muchas piezas antes de que se celebre la subasta. Te acercas diez días antes y dices que tienes un comprador para un artículo y la negociación suele ser muy sencilla. Te dicen muy bien adelante. Ellos se quedan con su comisión y el artículo se ha vendido antes de la subasta. En el año 2008 en Nueva York la casa de subastas Christie's sacó a la venta unos pendientes por 65.000 dólares. El lote 215 atrajo la atención del antiguo director del Museo Nacional de Irak Donny George Yukana. Fue él quien descubrió aquellas joyas de 3.000 años de antigüedad pertenecientes al periodo neoasirio en las excavaciones de la ciudad de Nimrud. Pero la descripción del lote 215 en el catálogo de Christie's decía que los pendientes eran idénticos a unos del periodo neoasirio que habían sido adquiridos a su legítimo dueño en 1969. Un año antes de que entrase en vigor la convención de la Unesco por la que quedaba prohibido vender joyas sin confirmar antes su procedencia. La gran reputación mundial del experto bastó para que Christie's retirara el lote de la subasta. Los pendientes volvieron a Bagdad. En el año 2013 los historiadores del arte quedaron estupefactos por la noticia de un descubrimiento realizado por la policía de Múnich. Mientras registraban un apartamento encontraron cuadros por valor de 1.000 millones de euros. Las obras pertenecían a un pensionista alemán llamado Cornelius Gurlitt. Medio año después se produjo un nuevo hallazgo en su casa de Salzburgo. Otras 60 obras todavía más valiosas que las anteriores. Saltó la voz de alarma pero todo quedó en nada. Le devolvieron todas las obras confiscadas. ¿Cómo es posible que semejante colección estuviera en manos de un modesto jubilado? La policía buscó en los archivos nazis y descubrió que el padre de Gurlitt, Hildebrand Gurlitt un marchante de arte había sido miembro de la Comisión para la Explotación del Arte Degenerado. Así es como llamaban al arte moderno en el Tercer Reich. Obras de Matisse, Picasso, Chagall, Renoir, Rodin o Toulouse-Lautrec. Dicha comisión debía adquirir todas esas extrañas pinturas, venderlas en el extranjero y utilizar el dinero para comprar obras de los maestros clásicos. Y así se hizo pero algunos de los artículos se compraron por precios y risorios. El propio Gurlitt se quedó varias obras. Sabemos que es posible la restitución de las obras a particulares sobre todo en el caso de las víctimas del holocausto. Sin embargo, los museos no pueden solicitar la recuperación de los cuadros si el delito ha prescrito. Aunque bajo la ley alemana de la época se tratara de una confiscación legal. Durante medio siglo Cornelius Gurlitt no trabajó, no figuró en ningún registro ni siquiera suscribió un seguro médico. Artículo a artículo fue vendiendo la colección de arte de su padre beneficiándose en secreto de todos esos bienes. Las autoridades confiscaron la colección. Nadie dudaba de que se trataba de obras robadas pero los abogados tomaron las riendas del caso. Todo era legal. Su padre adquirió legalmente los cuadros. Apenas había obras expropiadas a los judíos. El problema lo solucionó el propio Cornelius Gurlitt. Murió a comienzos del año 2014 y según su testamento donó las obras al Museo de Bellas Artes de Berna. Lo más sorprendente es que muchos museos tienen relación con la red de marchantes del mercado negro. En sus galerías se exponen antigüedades desaparecidas algunas procedentes de zonas en guerra. Según la investigación del periodista Peter Watson el comercio ilegal de antigüedades no podría existir si no hubiera una especie de pacto de silencio entre los marchantes de arte las casas de subastas y los museos. Tenemos fotos de algunos conservadores de museos de vacaciones en Italia y Grecia con marchantes directamente relacionados con saqueadores de tumbas. Este es un mundo cerrado en el que todos se conocen. Incluso se van de vacaciones juntos. En el año 2005 la antigua conservadora del museo Getty Marion True y el marchante de arte Robert Hecht fueron acusados de conspirar para exportar ilegalmente antigüedades de Italia. Compraron varias obras a Giacomo Medici y las vendieron al museo metropolitano de Nueva York. Una crátera egipcia especie de vasija donde se mezclaba el vino con agua conocida como la crátera de Eufronios le costó a los estadounidenses más de un millón de dólares. Durante la investigación se encontraron piezas similares pero los peritos del museo jamás comparecieron ante un tribunal de justicia porque el delito prescribió a los cinco años. Algunos de los objetos que pasaron por las manos de Medici regresaron a Italia con la condición de prestar al museo americano objetos de valor similar para exposiciones temporales. En el año 2013 Estados Unidos informó a Bombo y Platillo que habían devuelto a Irak 10.000 tablillas cuneiformes de los tiempos de los sumerios y babilonios. Pero ¿cómo llegaron estos valiosos objetos a Estados Unidos? Un coleccionista donó las tablillas a la Universidad de Cornell en el año 2000. Los expertos no tienen ninguna duda de que estos objetos salieron de Irak en 1991 durante la operación Tormenta del Desierto. Aunque todavía no han sido devueltos a Irak los periódicos americanos llamaron a esta operación la mayor restitución de antigüedades de la historia. Desgraciadamente los americanos en realidad estaban haciendo un pacto de alto nivel con el diablo y sólo para mostrar al mundo que devolvían algunos objetos a sus legítimos dueños. El diablo son los talibanes. Puede que entre los talibanes y el gobierno de Estados Unidos sólo haya uno o dos intermediarios. El caso es que el gobierno americano queda bien de cara al mundo al entregar algunas antigüedades al embajador iraquí. Fingen hacerles un favor aunque en realidad se trata sólo de una operación de lavado de cara. Nada más. Un coleccionista privado también puede convertirse en el último eslabón de la cadena del tráfico ilegal de obras de arte robadas. Hay personas para las que su pasión por el arte y el coleccionismo está por encima de todo incluso de sus escrúpulos. Las rarezas les fascinan de tal manera que no ven el daño que hacen al patrimonio mundial. Empeñados en aumentar sus colecciones son esclavos de su pasión. Una parte significativa de muchas colecciones públicas y privadas ha pasado por las manos de marchantes de dudosa reputación. Con frecuencia se les pregunta si los objetos han sido adquiridos legalmente. Por eso las obras de arte y las antigüedades robadas no se suelen exponer al público. Se mantienen ocultas en almacenes y en colecciones privadas. No hay una ley especial que regule el coleccionismo. Quizás se promulgue algún día. El coleccionismo no está regulado por ley. Así que todo el mundo puede coleccionar lo que quiera y mostrar su colección a quien desee. La redistribución criminal de los tesoros culturales se ha convertido en un fenómeno global. En esta época de producción en masa y uniformidad las obras de arte y las antigüedades son cada vez más demandadas por aquellos que tienen dinero y poder. De esta forma crean una demanda que fomenta el tráfico ilegal e incluso el asesinato. Es curioso que fuera el Consejo Americano de Política Cultural quien solicitara una regulación menos estricta sobre la importación y venta de objetos culturales sin documentar. El Consejo se formó en el año 2002, un año antes de la invasión americana de Irak. Y poco después de que los saqueadores entraran en los museos iraquíes, la organización fue disuelta. de Irak. de Irak.